Música Se cumple un año de la puesta en marcha de la reforma de la ley de dependencia. En ese momento existía la necesidad de crear un nuevo modelo en Castilla y León que garantizara la viabilidad del sistema fomentando la atención profesional. Milagros Marcos, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha presentado en rueda de prensa los primeros resultados de las medidas adoptadas. En este año de aplicación de los cambios, como digo, han sido 17.615 las nuevas prestaciones que han correspondido a 15.054 usuarios. Entre junio de 2012 y enero de 2013, el porcentaje de estas nuevas prestaciones se veía como el 56% eran cuidados familiares y, sin embargo, entre febrero y junio, el 39% eran cuidados familiares. Ha habido una reducción en los cuidados familiares de un 17% que ha venido a incrementar los cuidados profesionales. Es decir, la tendencia claramente está demostrando que las medidas que se han adoptado para potenciar los cuidados profesionales están empezando a dar sus frutos. Un balance que demuestra que las personas dependientes de nuestra comunidad están atendidas por profesionales con una atención de calidad centrada en la persona y manteniendo el empleo en el sector.